Buenos días, o mejor dicho, buenas tardes. Estamos hoy de descanso. Hoy el coliseo está cerrado, los gladiadores descansan, hay una pausa en el combate espiritual, en esa gran yihad en la que tienes que aguantar a los demás egos, pero sobre todo y especial y muy particularmente tu propio ego, el tuyo, esa es la gran yihad, yihad al-Akbar. Y en este punto de reflexión, de descanso, en medio del ojo del huracán, en esta tregua que se ha hecho, en la que, como digo, los gladiadores, los genios descansan y hoy parece que no van a molestar, en este día soleado, medio día de sol, he estado revisando los 99 nombres divinos, los nombres de Allah, que muchas personas que están metidas en el mundo espiritual, no saben, o no les han dicho nunca, porque se van a las movidas del hinduismo directamente, o se van al budismo, pasan de largo con el continente espiritual islámico, lo que viene a ser el sufismo, y quería hablar un poco de los nombres de Allah, de qué es, mira, los nombres de Allah son 99 maneras islámicas que existen de comprender lo inefable, de comprender aquello que jamás vamos a saber lo que es, porque es infinito, es indivisible, es inconmensurable, no se puede medir, no se puede pesar, está más allá del tiempo, está más allá de las medidas, esto que tan bien han sabido especular los judíos, es decir, los rabinos, que tanto han sabido especular con el nombre de Dios, que en el judaísmo tenemos 72 nombres divinos, en el Islam tenemos 99 maneras de entender a Dios, son formas culturales, matices culturales, para explicar exactamente lo mismo. Entonces, ya que no vamos a saber nunca lo que es Dios, porque nosotros somos seres mortales que hemos venido aquí a experimentar, el alma ha pedido un permiso, ha pedido un pasaporte para venir aquí, quiero volver a empezar, quiero volver a conocerme a mí mismo, bueno, ese fue el deseo del amado, aquí está el amante, experimentando la nostalgia, el anhelo del cielo, del espíritu, y ¿para qué sirven estos 99 nombres de ala? Pues bien, es un prospecto, es un manual que te ayuda a, digamos que son como pistas, son 99 pistas que te deja tu gran amor, para que tú le conozcas, para que tú le busques, son 99 guiños, imagínate, eres un caballero, voy a poner un plan medieval, eres un caballero, estás con tu caballo, estás con tu armadura, y estás buscando una princesa. ¿Cómo es esa princesa? Yo sé que existe, aunque no la haya visto nunca, sé que es de mi propia naturaleza, porque si yo soy de una naturaleza, estoy buscando algo opuesto, si soy masculino, busco lo femenino, simplemente para entenderme. Entonces, este realismo platónico, que parte del amor platónico de las ideas, es sumamente curioso, porque como un ser, como una identidad, ya sea energética, o a nivel de alma, o a nivel física, busca algo que jamás ha visto, pero sabe que existe. ¿Esto cómo se puede explicar? Pues ese es el caballero que está buscando a la princesa, que no ha visto en su puñetera vida, pero que un día se encuentra en el bosque, que le dicen algo los búhos, o que le dicen algo los animales, o la naturaleza, en fin, como el relato del filósofo autodidacta, de Avento File. Después, un día se encuentra, pues, un mechón de cabello, un día vence a un dragón y se encuentra una joya, otro día se encuentra una foto, se va encontrando pistas, y como un detective, este caballero está buscando, y ya, luego ya sabe, estoy buscando una torre, estoy buscando a una princesa, tiene que tener el cabello así, tiene que, todo ya lo tiene idealizado, lo tiene platonizado. Los 99 nombres de Allah son esas pistas que nos deja Dios para que podamos conocer su fragancia, su perfume. Son nombres poderosos. Para mí, es una de las cosas más sagradas que existen en este planeta. Cada ser humano tendrá sus anhelos, su espiritualidad, su religión, su filosofía. Para uno será sagrado o más, tendrá la prioridad de la Santísima Trinidad, otro tendrá la prioridad con el Oman y Pendejum, el otro tendrá la prioridad con santuarios, con naturaleza, con sinagogas, con alfabetos filosóficos, lo que queráis. Así que aquí se puede elegir. Aquí, esto es un bufet libre. La espiritualidad es un bufet libre. Puedes coger lo que quieras y convertirlo en tu tesoro. Mi tesoro son los 99 nombres de Dios. Porque a mí me hablan estos nombres. Yo cuando los leo, a veces, me quedo sin aire. Me quedo sin aire porque me transmiten una información. ¿Cómo me transmite esta información? Me la transmite a través de mi visión interior, de mi ojo interno. Y no veo esto con los ojos humanos. No estoy leyendo letras. Estoy mirando con ojos de luz. Y esto me está transmitiendo luz. Ya sé que son letras imprimidas dentro de un papel, con un formato, con un color y con un número. Pero es que yo voy más allá. Yo trasciendo eso cuando estoy leyendo los nombres de Dios. Y cuando yo leo un nombre tan sencillo como el Poderoso, que viene a ser Alcádir o Al-Aziz, son pistas porque nos olvidamos de que Dios es infinitamente poderoso. Es infinitamente misericordioso. Es infinitamente amoroso. Es infinitamente vengador. Pero eso no significa que sea malvado, porque la venganza precede la misericordia. Son medidas que están establecidas para que nosotros le entendamos. ¿Por qué no necesita entenderse? Todo esto es para nosotros. Es como decimos, esto es tan bonito como de A a B. Pero ni es A ni es B. Está entre A y B para que tú lo entiendas. Está entre la venganza y el amor. Pero es infinitamente amor y es infinitamente venganza. Y por encima de todo hay unos nombres principales que son Rahman y Rahim, que son la compasión y el amor infinitos. Y todo esto precede al castigo, precede al pecado y precede a todas estas historias que el ego se monta para juzgar y para suprimir las inquietudes espirituales. Entonces, bueno, yo vengo pasando una semana bastante complicada. He estado en el Coliseo, ya os lo he dicho. Una semana difícil, una semana de dificultades, de complicaciones, de drama, de mucha dramatización. Y hoy, que ya se ha acabado la batalla, que hoy estoy descansando, que estoy aquí revisando los nombres de Allah que estaba buscando que significaba Al-Karim. Al-Karim es el generoso, otro nombre bello, bellos nombres de Allah, nombres de generosidad infinita. Fijaros, si integrásemos estos 99 nombres, ¿cómo sería el ser humano? Sería un ser humano perfecto, es decir, un ser humano feliz. Tenemos que coser en el manto de parches nuestro abrigo, nuestro cuerpo. Hay que coser los 99 nombres de Dios, los 99 parches, las 99 pistas, para que tú puedas ser él, para que puedas fusionar la tercera persona con la primera. Y así se vuelve uno por uno, igual a uno. Pero aquí, el núcleo, no quiero pararme en este nombre de Al-Karim, que es el generoso. Me he encontrado con un nombre que lo tenía completamente olvidado, completamente ignorado, y eso que llevo años, leyéndome los nombres divinos, integrando. Pero ya te digo, esto no se acaba nunca, porque son infinitos los nombres. Se pueden entender de infinitas formas, del mismo modo que un texto sagrado, lo puedes entender de muchas maneras. La Biblia nunca se acaba, el Corán nunca se acaba. Siempre que abres una página, aunque sea la misma, te dice cosas distintas. Porque lo lees con distintos ojos, en un distinto estado anímico, lo lees en una situación distinta. Las aguas del río nunca son las mismas. El río está ahí, pero el agua que arrastra nunca es la misma. Nunca son las mismas situaciones. Quizás por eso algunas religiones han establecido sólidos preceptos, como es el caso del Islam, que hay que establecer el Salat, la oración, cinco veces al día. Esto, pues para un ego que no está acostumbrado, y que desconoce esta naturaleza divina, va a decir, pues qué coñazo, ¿no? Tiene que rezar cinco veces al día. Oye, quizás sean pocas, ¿eh? Quizás un sufí rece más de esas cinco. Porque son pocas, ¿eh? Bastan un segundo para desviarte de la carretera. Bastan cuatro segundos para tener un accidente en la autopista. O menos. Un simple despiste, ya te sales de la carretera, y esto es gravísimo. La mayoría de las personas que no son espirituales, viven naufragando en la autocomplacencia, y desviándose, y van de accidente en accidente. Pero sin orientación, que esto es lo peor de todo. Sin orientación. ¿Hacia dónde vas? A la deriva. ¿Cuál es tu destino? No hay destino. A donde me lleve la vida. Hombre, si al menos fuera a donde me lleve el amor, la diferencia sería muy notoria. Pero bueno, volvemos a los nombres divinos. Me he encontrado con Al-Jabbar. ¿Qué significa Al-Jabbar? Al-Jabbar, el fuerte. En esa agua, en ese momento, te encuentras con un nombre, con una pista divina que te está diciendo Al-Jabbar, el fuerte. ¿Qué nos quiere decir el fuerte? Que Dios también es fuerte. Pero fuerte en el sentido de la fuerza, de la fortaleza, de la voluntad. En el sentido de la templanza. De esa fuerza que nunca se acaba. Porque nuestra fuerza humana se agota. Nos cansamos. Necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos reposar, unas horas de trabajo, etc. Pero Dios es infinitamente fuerte. Y esa fuerza es una pista que nos transmite Dios para que nosotros nos acordemos de Él. Para que nos recordemos. Para que nos acordemos de que la fuente de la fuerza está presente en Él. Y por siempre lo estará. Porque es un arquetipo permanente. Siempre va a estar ahí esa fuerza. Lo que pasa es que en los momentos de cansancio, de agotamiento, en el fragor de la batalla, cuando se te queda la espada pegada en la mano ya, en ese momento ya no hay mente, no hay pensamiento, ya estás cansado. No, no te acuerdas de lo esencial. Porque estás en medio de la tormenta. Y es una pena. Es una pena. Esto es lo que pasa. Recordemos el nombre divino de Al-Jabbar. Recordemos en esa noche oscura del alma, en ese momento cuando ya no nos queden fuerzas, recordemos que Dios nos va a dar esas fuerzas. Recordemos que Dios es el infinitamente fuerte. Es infinitamente Jabbar. Esa es una pista. Es un guiño. Es un perfume. Es un almizcle de 99 que hay. Pero resulta de que los nombres divinos son infinitos. No es que sean 99. Son infinitos. Lo que pasa es que han sido clasificados islámicamente como 99. Y no son 99 nombres cualquiera. Son unos nombres muy específicos que están todos bajados del cielo por el ángel Gabriel a través del profeta Muhammad, que la pasea con él. Son unos nombres que vienen del cielo. Son unos nombres que no vienen de la mente humana. Vienen de la mente universal. Vienen de Dios. Y son unos nombres minuciosamente escogidos para que el ser humano pueda iluminarse en un contexto islámico, espiritual, que puede servir para todos, seas musulmán o no seas musulmán. Si eres espiritual y si eres esotérico, esto lo vas a entender. Sin necesidad de tener que pasar por el primer cinturón, que es el de la religión. Que eso es algo que jamás voy a criticar a los religiosos. Porque la religión es necesaria. Según el discurso mutazilí sunita, o sea, partiendo de la lógica más aplastante y más cerril, la religión es un fenómeno ético y social necesario porque no todo el mundo es capaz de encontrar la luz. Tenemos el potencial de desarrollar esa luz, que la tenemos todo dentro, todo lo imprescindible está dentro de ti mismo, pero estamos sumergidos en un cabal, en una tormenta, en un arrastre de masas, que nos desorientamos, porque la dramatización está exacerbada. La dramatización es fortísima. Y aquí volvemos a mencionar un nombre divino, fortísimo, que viene a ser también Yabar. Y no tenemos tiempo a pensar en esta atmósfera de estrés, de crisis, de inquietud, de nerviosismo, ¿cómo vamos a pararnos a pensar en lo que nos quieren decir los nombres de Alá? La gente no se para en esto. La vida no da tiempo para eso, ¿no? O mejor dicho, la vida no, la atmósfera. Y sobre todo el ego, ¿eh? La psique imperativa es la que no nos permite realizar estas reflexiones muy profundas que requieren su paciencia porque esto se cocina como se ha cocinado toda la vida, a cocción lenta. Y esa cocción lenta, como los alimentos transmiten en una alquimia, en una alquimia de cocinar, en una alquimia, se transmiten esos sabores al aceite, al agua, a través del fuego lento. Y esto es lo que tenemos que hacer con nuestro corazón. Tenemos que calentar el corazón para que se vuelva esponjoso, amoroso, para que pueda absorber ese jugo, ese almizcle, ese perfume, ese aroma divino. Necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo. Por eso la misericordia de Dios todavía se sigue extendiendo a día de hoy. Y no ha llegado el día del juicio final. Para que podamos abrir nuestro corazón. Para que podamos ser redimidos. Y para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Que estamos perdonados. Pero si pedimos perdón y nos arrepentimos, mejor. Mejor. Porque tomamos conciencia, básicamente. El profeta pedía, se arrepentía cien veces al día. Tened presente esto. Un profeta. Que ya está perdonado. Que ya está redimido. Que tiene acceso directo al cielo. Que nos comunica a través de su ser y del ángel. Nos comunica las buenas nuevas del paradero celestial. Y aún así se arrepiente. Cien veces al día. No tiene necesidad de arrepentirse. Pero se arrepiente. Ya se lo preguntó a Aisha. Le dijo, ¿por qué estás rezando tanto? ¿Por qué te arrepientes tanto? Y le dijo, no debería de ser acaso un siervo agradecido. Pero, ¿os dais cuenta? Los profetas han venido aquí para dejar, para ser un modelo, para ser un arquetipo de lo que deberíamos de ser nosotros. Están entregando todo su ser a la divinidad. Y han venido a ayudarnos. Son auténticos médicos. Son los auténticos médicos que han venido a sanar el alma. Y están ahí. Ya no pueden haber más ejemplos. Según el Islam, el sello de los profetas es Muhammad. Ya está. Reconocen cientos de profetas. Es que no se pueden decir las cosas más claras. No se pueden decir más claras. Leeros la Biblia. Leeros la historia de los profetas. Leeros la historia de los santos. ¿Cuántas veces más hay que repetir este mensaje? No sé. Ahí dejo el tema. Yabar, el fuerte, momentos de oscuridad, resistencia, paciencia. En tiempos de bonanza, ser agradecido. Este es otro hadith. En tiempos de bonanza, ser agradecidos. En tiempos de agravios, en tiempos de dificultad, ser pacientes. Es que no aguanto más. Es que se me acaba la paciencia. Nada, excusas de niño pequeño. El campo de batalla no es para viejas. El campo de batalla es para guerreros. Si no eres un guerrero, no te metas en la batalla. Porque hay hachazos, hay mazazos, hay flechazos, hay lanzazos, hay espadazos. Pero el campo de batalla es algo que pronto o tarde nos vamos a tener que enfrentar. Porque estamos aquí. Estamos aquí. Y aquí estamos para fraguarnos. Para que la piedra se caliente y se purifique. Estamos para convertirnos en diamantes. Si no, no estaríamos aquí. No olvidemos eso. La verdad es que mala suerte tengo en la vida. Que todo me sale mal. No, todo esto son oportunidades. Oportunidades para que te perfecciones. Para que aprendas a ser feliz. Para que ganes carácter, para que ganes fuerza en el próximo combate que te vas a tener que enfrentar. Recuerda, estás aquí porque tu alma ha elegido estar aquí. Tu alma quiere crecer. Tu alma quiere conocerle. Te guste o no. Tengas un velo o no lo tengas. Estés en oscuridad o hayas perdido tu ser de luz. O no lo hayas encontrado. Porque solo ves oscuridad y estás en las tinieblas. La realidad para mí es esta. Que es una realidad platónica. Es una realidad hermética. Filosófica. Espiritual. Religiosa. Con algunos matices. Pero al fin y al cabo siempre hablamos de lo mismo. O sea que por eso nos sentimos cómodos hablando de cualquier religión. De cualquier filosofía. Porque la historia siempre es la misma. Y antes de que existieran las grandes religiones que tenemos hoy en día. Estaban los grandes filósofos. Estaba Aristóteles. Estaba Platón. Estaba Empédocles. En China lo mismo. En India lo mismo. En América lo mismo. En África. Historias de un alma que algo que se ha caído del cielo. Y que quiere volver. Porque aquí no está cómoda. Y no puedo decir más cosas. Yo creo que ya ha quedado bastante claro un poco el contexto. Creo que he tratado de contextualizar lo mejor posible el tema de la caída. Que yo solo quería hablaros de Al-Jabbar. Solo quería hablaros de eso. Pero bueno. La historia me ha llevado casi 18 minutos. Así que mucha suerte. Sed poderosos. Sed fuertes. Y no os rindáis. Porque Al-Jabbar está con vosotros. Y no solamente Al-Jabbar. Muchos más. Muchos más. Pero no voy a hablar de más nombres. Porque si no esto se va a hacer más largo. Un saludo a todos. Y mucha fe y esperanza. Queridos amigos. Amigos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.